Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por ExaFM y Democracia M. Mírelo en YouTube, por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 834. Estamos de regreso ya para conversar con el ingeniero Cristian Cisneros, el director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña Industria. Bienvenido, ingeniero Cisneros. Entonces, una primera apreciación de lo que han denominado el plan económico del gobierno nacional. Y de una vez, ¿serán ustedes beneficiarios únicos? Lo cual no estaría mal, pero ¿únicos de esto? ¿O son, como otros dicen, son paños de agua tibia que no van a resolver mayor cosa? ¿Son ustedes los depositarios de la mano de obra mayoritaria en el Ecuador? Así es que bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Un gusto y un saludo cordial. Sí, bueno, la primera reacción es que, digamos, el recuento del proceso es que se realizaron 26 mesas a lo largo del país, más de 1.400 propuestas. De esas fueron sistematizadas en más de 100, digamos, que son las prioritarias. Esto tampoco quiere decir que el resto de propuestas no se vayan a considerar. Pero la primera reacción es, digamos, con esa expectativa de que sí hay temas que, por ejemplo, benefician a las pequeñas empresas al reducirse el techo, digamos, si hay empresas que facturan hasta 300 mil dólares y esas se van a eliminar en el anticipo del impuesto. La renta evidentemente beneficia a un segmento del sector empresarial. Lo que no estuvo, digamos, en un tema de acuerdo preliminar era que se incremente los tres puntos del impuesto a la renta que se vuelva al 2010. Eso creo que no fue parte de las propuestas. Fue una propuesta del Frente Económico del Gobierno Nacional y que fue acogido por el Presidente de la República. O sea, nunca se discutió esto. No, discutimos un 1% en función de que se desgrave el anticipo del impuesto a la renta, pero fueron medidas planteadas por el Frente Económico que creo el Presidente de la República las consideró como parte de las acciones que se deben realizar. Entonces, creo que por ahí es del escenario general las primeras reacciones, insisto, es que son positivas en el sentido de que el mensaje del Gobierno fue claro en la protección a la industria nacional y eso es lo destacable. Es decir, nosotros como organización y como gremio nacional de las pymes sí precautelamos que se defienda la industria nacional. Y eso significa que no más, o sea, porque también uno dice sí, defendamos lo nacional, pero cuando lo nacional tenga calidad y precio también. Porque eso también tiene que traducirse y la generación de empleo que ha sido algo recurrente en la presentación de ayer del señor Presidente Moreno. Bueno, básicamente el tema es, a ver, nosotros no estamos poniendo en la agenda a que tenemos que, un tema de proteccionismo intenso y desmedido. Es que tengamos una lógica. Es decir, si es que hay inversiones nacionales en donde ya tenemos productos competitivos de calidad con precios, inclusive competitivos, se precautele la industria nacional porque eso genera fuertes de empleo. Entonces, yo creo que el mensaje fue claro ayer del Presidente Villar Anceles, dijo, entendemos que todavía hay una franja que puede ser negociada con la OMC. Entenderíamos que hay un tema de tratamiento especial para reducir el contrabando, que debe ser sumamente importante y que es un principio que tenemos que ponernos de acuerdo. Eso nos acaba de decir que son como 700 millones de dólares que podrían, ¿no? Sí, sí. O sea, el tema del contrabando es lacerante para la industria nacional y, digamos, ese malentendido de que el consumidor ecuatoriano compra algo de contrabando y considera eso, inclusive en los senos familiares dicen, oye, tengo un producto que me llegó de contrabando. El problema es que a la larga ese contrabando más sumatoria de contrabandos por los hogares ecuatorianos lo que hace es que disminuya la compra nacional y evidentemente eso disminuye el empleo. Pero, ingeniero, lo que pasa es que ahí uno dice, ¿por qué algo de mejor calidad cuesta menos y yo no tengo opción de poder llegar? Y queremos defender la parte de la pequeña industria y eso, pero también tenemos que pedir eficiencia. Pero ahí el tema es simple, ¿no? Más bien al revés. Si es que podemos tener los mejores precios. A ver, imaginémonos un estado perfecto en donde el producto nacional no sea competitivo y tengamos todo importado. Entonces, primero que tendríamos que lavar dinero, que no hay forma de sostener un tema de dolarización. Ah, sin producción y sin generar recursos propios. Y lo otro es con qué compramos. Es decir, veamos los efectos económicos que están suscitándose en estos días. Solamente la disminución de ese gasto público, que es necesario, ya genera una alerta en disminución en el consumo del sector privado. Y esto lo que hace es que en vez de tener inflación, tengamos inflación negativa, una deflación. Por lo tanto, también es preocupante. Es decir, retirar recursos es limitar también las compras. Por supuesto. Hemos tenido ya reacciones iniciales de disminución del consumo en ciertos sectores y eso alerta, obviamente, al sector productivo. Si es que a eso no le damos medidas de líquidez, que precisamente es el tema del anticipo al impuesto a la renta, por ejemplo, o mecanismos de crédito, lo que se tiende es a que los negocios vayan cerrando. Es decir, cuando necesitamos que este país tenga mucha más capacidad de producción y más emprendedores ecuatorianos. Se dice que el 84% de las propuestas de estas 27 mesas con las que han discutido han sido aceptadas por el gobierno. Obviamente, no constan todas en la presentación de ayer del presidente, porque son cosas que se pueden hacer en cada uno de los ministerios. ¿Se sienten representados ustedes con este y creen que este es un plan económico? Bueno, creo que son dos preguntas interesantes. La primera, evidentemente hay un 84% de propuestas que han sido aceptadas y quizás las más álgidas fueron dejadas en consideración. Y también hay una agenda en donde estas 1.400 propuestas que responden a intereses sectoriales van a ser tratadas vía reformas legales. Nosotros el día de ayer se entregó una reforma para una nueva ley para el emprendimiento e innovación. Nosotros estamos articulando como PYMES una nueva ley de PYMES. Es decir, hay algunos temas que son nuevos y que van por el tema legal. Es que hay que ir tomando entonces la iniciativa de presentar para que se ejecute. Tienen que ver con reformas legales. Lo otro puede ser acuerdos ministeriales, puede ser decretos ejecutivos. Es decir, hay una serie de mecanismos que van a permitir que esas propuestas implementen. Pero logró eso si era el paquete, digamos, de medidas económicas. Creo que es positivo el anuncio en el sentido de que hay la voluntad de hacerlo. Lo otro que el proceso de diálogo sí llevó a ciertos acuerdos preliminares sobre cómo deberíamos trazarnos esta hoja de ruta del desarrollo económico en los próximos meses. Yo creo que hay que ir midiendo, digamos, como un plan, cada tres meses cuáles son los resultados positivos o negativos para que se puedan seguir considerando propuestas. Es decir, si es que un camino no nos da la suficiente liquidez y no responde al interés del país, hay que considerar los mecanismos. La sorpresa, claro, evidentemente en algunos de los sectores es que se incrementa el impuesto a la renta. Ojalá las condiciones del país den para que un mayor número de empresarios puedan tributar un impuesto a la renta. Eso sería lo ideal. Y ojalá, yo les decía, en el tema de los encadenamientos productivos, tengamos grandes industrias, grandes industrias exportadoras. Pero mientras eso se da, sí tenemos que precautelar al 95% del sector productivo, que son las MIPIMES, pequeñas, medianas, empresas, EPS y artesanos. Entonces, diríamos que, por ejemplo, no está la eliminación del impuesto a la salida de capitales, no se eliminó el pago del impuesto anticipado, el impuesto a la renta. Digamos, impuesto que ustedes han dicho, oigan, pero en el caso de la pequeña industria hay un tratamiento especial, diríamos. Exacto. ¿Ayuda en eso, en algo? ¿Pueden generar competitividad y trabajar? ¿Ayuda a un numeroso sector productivo? Sí. Sí, ayuda, ayuda a empresas que tienen facturación hasta 300 mil dólares, que son un amplio sector, sí ayuda. Quizás no hacia el siguiente sector, aquellas empresas que tienen más de 300 mil dólares, sobre todo porque, digamos, esas 300 mil, digamos, esas empresas generan encadenamientos también. Entonces, creo que es una medida que en algo ayuda hacia ese segmento. El 84% de las propuestas han sido recogidas. Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista. Un saludo para Cristian, desde Guayaquil también. Bueno, yo creo que había mucha expectativa sobre el pronunciamiento del presidente de la República en referente a las medidas económicas, porque el país está esperando medidas y mensajes que generen, primero, confianza y que generen una reactivación inmediata en todos los sectores productivos. Este tipo de medidas y este tipo de necesidades salieron recogidas durante más de 100 días. Se tomó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario en sacar las necesidades, en elaborar propuestas y en presentar al presidente de la República consensos y disensos. Obviamente, en la parte tributaria fue la parte más compleja de discusión entre el sector público y el sector privado, donde llegamos al presidente con algunas propuestas, como lo menciona Richard, como lo menciona Cristian, el tema del impuesto a la renta del anticipo fue un clamor general de todos los sectores productivos. Lamentablemente, con los análisis técnicos de parte del gobierno, no se logró la eliminación de este anticipo. Sin embargo, se tuvo que ceder de lado y lado para llegar a consensos mínimos dentro del tema tributario. Sin embargo, ha causado un poco de sorpresa en los sectores productivos, principalmente en los sectores industriales. Esta presentación de este incremento de tres puntos en el impuesto a la renta, un tema que no fue discutido dentro del Consejo Consultivo, sino que fue un tema que, al final del día, el Frente Económico ha hecho esa propuesta al presidente de la República y el presidente ha tomado esa decisión. Ahora bien, la pregunta es, ¿estas medidas del presidente lograrán un impacto directo en la reactivación económica que necesita el país? ¿Generará empleo estas medidas adoptadas? Realmente creo que el interrogante sigue todavía en duda, sigue en tela de juicio, y el tiempo lo dirá. Sin embargo, los sectores productivos, en el tema del sector exportador, al cual yo represento, obviamente hemos recibido con bastante optimismo los anuncios que ha dado el presidente de la República a favor del sector exportador, un sector que necesita reactivarse y que definitivamente el gobierno ha entendido que somos el sector llamado a sostener y fortalecer la dolarización del país. Le voy a pedir que nos acompañe en la línea telefónica, Ingeniero Montaneda. Entonces, Cristian, hay también otro sector que dice, sí, están dándonos un mensaje y están tomados en cuenta. Otros sectores industriales y otros sectores de ingresos que pueden ser de 3 mil, lo dicen, no, es un golpe nuevamente, no seré el paquetazo de la gasolina, de todo eso, pero aquí hay un golpe a la clase media sobre todo. Bueno, un cordial saludo, Iván, también un gusto escucharte. Y sí, digamos que hay dos segmentos grandes, ¿no? Lo uno es todo lo que tiene que ver hacia atrás de la cadena de valor, digamos, pymes, EPS, artesanos, y hacia adelante en el sentido de la exportación, que decía Iván, hay sectores que sí están beneficiados y hay que política pública, que tiene su lógica. Digamos, tenemos que fortalecer la industria nacional, nosotros representamos como pymes del 95% del tejido empresarial, y eso significa que hay que tener medidas para proteger a la industria nacional, para incentivar a los productores ecuatorianos. Y por el otro lado, también apoyar las exportaciones, porque en temas de dolarización necesitamos que ingresen más divisas. Entonces, la lógica es clara. Hay un segmento que, digamos, no está del todo conforme, pero en democracia, haciendo alusión a lo que dice esta radio, en democracia no se puede contentar a todos, sino a la mayoría. Creo que ese es el principio. Y no es de contentar, sino de administrar al país. Y el tema también va por un indicador de que, veamos, creo que el trabajo lo hemos hecho a lo largo del país, creo que quienes estuvimos presentes en las mesas pudimos palpar de cerca la realidad y el clamor del sector productivo. Parte de eso era la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Eso no se consideró en su totalidad, algo se ganó, pero consideramos que estas medidas van a tener que ser, digamos, el impacto de las medidas van a tener que ser valoradas trimestralmente. Y para eso el rol del Consejo Consultivo debe ser estar activo permanentemente para vigilar precisamente... ¿A ustedes creerían que debe usarse este mecanismo de diálogo con el Consejo? De hecho, ha sido uno de los acuerdos. Creado, además... De hecho, el señor Presidente de la República dijo que no solamente es un tema coyuntural, sino que esperamos seguir construyendo este proceso de diálogo entre el sector privado y público a lo largo de estos cuatro años de gobierno. Cristian, este ejercicio de diálogo y el sector exportador ha estado presente y activamente, ¿se debe usar como mecanismo permanente de consultas, de seguimiento a este propio plan económico? Yo creo que el tema es simple, debe ser diálogo con respuestas. Es decir, creo que Iván ahí coincidirá en que podemos pasarnos dialogando durante todos los años, pero si no hay resultados, evidentemente el diálogo desgasta. Entonces, creo que el mensaje tiene que ser diálogo, sí, pero con propuestas y resultados. Y el sector exportador, Iván, entonces, ¿están dispuestos a mantener el diálogo, claro, como mecanismo además de seguimiento? ¿Qué piensan ustedes? Nosotros hemos valorado permanentemente este espacio de diálogo creado por el Presidente de la República. Definitivamente ha sido un ganar-ganar, porque en este espacio hemos podido discutir de las propuestas y de las necesidades de los diferentes sectores productivos. Mantener el canal de diálogo es importante, pero coincido con Cristian sobre que un diálogo sin resultados es un diálogo muerto, un diálogo sin acciones. Lo que sí nos preocupa definitivamente al sector productivo es que las recetas para darle un vuelco a la economía del país están todavía pendientes. La visión con la que se debe manejar el crecimiento del Ecuador debe cambiar. Y para eso se necesitan revulsivos importantes. Ojo, no estoy diciendo atacar a ciertos sectores para beneficiar a otros. Ahí está el desafío, el desafío de probar situaciones y recetas diferentes que generen impacto. El país está necesitado de crecimiento en la parte laboral y necesitamos crecer. Pero ¿cómo crecemos? Sin imposiciones, sin restricciones, sino con verdaderos incentivos. Y eso es lo que vamos a lograr. Ahora bien, vamos a medir si estas medidas de manera efectivamente, valga la redundancia, van a lograr este impacto que el sector empresarial lo necesita. Hay escepticismo en ciertos sectores sobre estos pronunciamientos. Yo creo que todavía en el transcurso de la semana necesitamos ampliar un poco más lo que el presidente lo dijo anoche. Todavía no tenemos claros ciertos temas, no solo en el sector exportador, sino en el sector industrial, en la pequeña empresa también, de cómo se van a implementar estas medidas, cuáles van a ser los incentivos, porque tampoco podemos esperar una de cal y otra de arena. Que por un lado se nos den incentivos y por otro lado se nos pongan desincentivos, en lo cual pues no ha habido ningún tipo de crecimiento. Le dan uno, le quitan uno, le damos en cero. Por lo tanto, yo creo que también hay que medir esos impactos. Iván, entonces lo que hay es que darle tiempo a ver qué efectos tienen y mientras se le da tiempo mantener el diálogo, este mecanismo del Consejo... El problema es que el tiempo es uno de los recursos, lo que menos tenemos los ecuatorianos es tiempo y dinero. Por lo tanto, el tiempo no podemos dar tiempo tampoco. El tiempo, yo creo que es importante las reuniones en estos días para afinar detalles en cuanto a las propuestas del presidente. Yo creo que va a ser importante ese tema porque el país y el Ecuador no espera y no tiene tiempo. Estamos con el reloj en contra y el tiempo va en contra de todos los ecuatorianos. Sin embargo, tenemos que ser positivos y también apoyar las propuestas que vienen de parte del Ejecutivo, que valoramos el esfuerzo también que se ha hecho por mantener este diálogo. Ustedes creen que también o tienen ya la pequeña industria y ha tenido una iniciativa de presentar un proyecto de ley sobre emprendimientos. Los exportadores, los industriales con los que normalmente se reúnen, ¿tienen previsto también hacer este ejercicio de presentar proyectos de ley que deban ser tramitados para, digamos, viabilizar estas medidas? Mire, nosotros presentamos un portafolio de inversiones de cerca de 3 mil millones de dólares que están listos para invertirse en el Ecuador. 3 mil millones de dólares en diferentes industrias del país, industrias exportadoras, industrias creadoras de beneficios y sobre todo industrias que crearán muchas plazas de trabajo. El presidente se le entregó este portafolio de inversiones y sin embargo lo que se necesita es confianza, confianza para que ingrese la inversión interna y la inversión externa. Por lo tanto, las medidas económicas tienen que ir en esa dirección, en la dirección de generar confianza que a su vez genera empleo. Proyectos de ley existen muchos de parte del sector privado para el país, pero más que proyectos de ley está en que las políticas del Estado, el Estado se convierta en un acelerador de este motor generador que se llama el sector productivo, el sector privado. Nosotros tenemos las mejores ganas. Ahora en este espacio del Consejo Constructivo hemos logrado juntar muchas sinergias entre pequeña industria, entre exportadores, entre economía popular y solidaria y nos hemos dado cuenta que tenemos muchas más cosas en común de las que nos separan, a pesar que en los últimos 10 años se nos creó esta división entre ecuatorianos, de que se peleen los pequeños, de los grandes, el gran exportador, el explotador. Eso creo que lo hemos superado y lo hemos superado viéndonos a la cara, pequeña industria, gran industria, y sobre todo viendo que podemos, como privados, privados, salir adelante. Y ese es el mensaje que el gobierno debe recibir. El sector privado está unido, el sector privado desea salir, y el sector privado también quiere poner el hombre. Pero también necesitamos, del lado del gobierno, se demuestren y se den muestras de que también se puede reducir el costo del Estado. Se puede reducir por lo menos en un 10% ese exceso de gastos, porque caso contrario, ¿de qué sirve hacer esfuerzos de un solo lado? Eso también cansa, y eso lo tiene cansado también a muchos empresarios en el país. Cristian, entonces, aquí hay un objetivo nacional, el ponernos de acuerdo en un programa del país y para el país, que no sea un programa político ni de partido, entonces. ¿Creen que de alguna manera esto inicia un cambio de modelo económico, el presidente Moreno, que no nos cueste las ineficiencias de quienes gobiernan, no nos cueste al resto de los ecuatorianos? Bueno, de hecho, las decisiones del gobierno afectan en mayor o menor medida, digamos, al sector productivo y a los ciudadanos. El hecho de que existan 26 mesas de diálogo, 1.500 representantes, y en todas las mesas se haya pedido la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, quiere decir que ese es... Ese es un tema que hay que tratar. Ese es un tema que es la papa caliente, digamos. Y que de eso algo se haya ganado es un inicio. Consideramos que la propuesta económica del gobierno está orientada hacia eso, hacia ir midiendo precisamente estos indicadores, dando muestras de que el diálogo tiene resultados. Sí quisiéramos que efectivamente se considere la totalidad de las propuestas realizadas, y que el clamor del sector productivo evidentemente fue unánime de que hay medidas tributarias que deberían eliminarse. El tema del gobierno ahí fue la reacción de que hay que evitar la evasión tributaria, hay que tener medidas que controlen el tema del cumplimiento tributario, y en eso hay que seguir trabajando. Yo creo que esta es una muestra inicial de que el diálogo ha dado sus frutos. Nosotros insistimos en que hay que estar... Como mecanismo es válido. Como mecanismo es válido, y consideramos que hay que estar vigilantes a que se vayan cumpliendo estos pasos y que en general la economía del país mejore. Que funcionen las mesas también, entonces. Las mesas deben ser, es más, el diálogo debe ser un mecanismo permanente de consulta, diálogo con propuestas, diálogo con resultados, diálogo con seguimientos. Creo que esa es la hoja de ruta que necesitamos del sector público y privado para avanzar, evidentemente, a tener mejores condiciones económicas en el país. Iván, entonces esta hoja de ruta que nos recuerda Cristian, es un mecanismo a través del cual no sólo han conseguido la unidad los empresarios, sino que podrían ayudarnos a llevar adelante un Ecuador distinto y un cambio de modelo económico. Creo que se nos fue la línea. Cristian, entonces se nos acerca ya el tiempo. ¿Cuándo podemos medir algo de lo anunciado por el presidente? Yo diría que la lógica debe ser tres meses. El trimestre, al final de año. Veamos al final de año, a ver qué ha pasado, luego los tres primeros meses. Deberíamos tener indicadores permanentes de cómo va funcionando el tema de las políticas. ¿Se genera confianza? ¿Ha generado confianza esto? El mensaje está claro. Inclusive el gobierno dijo, vean, las reparticiones de capitales, vengan, los capitales están afuera, inviertan en el país, les damos cinco años de exención de impuesto a la renta. Y yo complementaría, vengan los capitales, inviertan en las pymes, inviertan en los emprendimientos, inviertan en el sector productivo. Diversifiquen la inclusión. Exacto. Y hagamos que esto sea, yo les decía ahora en otro medio de comunicación, que si bien cierto no ganó la selección, nos pongamos la camiseta de Ecuador, no solamente para los partidos de fútbol, sino para defender la industria nacional, defender al país y para en conjunto buscar estas soluciones que permitan tener mejores condiciones económicas para todos. Yo quiero agradecer a Cristian Cisneros, el director ejecutivo de la Cámara de la Pequena Industria, y al ingeniero Iván Montaneda, en la ciudad de Guayaquil, el director de FedExport. Muchas gracias a ustedes. Y con ustedes nos estamos encontrando el día de mañana. Gracias por ver el video.